hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta muy fácil de hacer muy práctica para la cual yo utilicé hilo omega mercerizado y un gancho del número 6 esta puntilla la puedes utilizar en algún en alguna servilleta o en alguna mantilla para bebé o en algún recuerdito de mesa y quedaría perfecta aparte se va se avanza muy rápido y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a seguir con la siguiente puntilla vamos a comenzar haciendo nudo a nuestro hilo de esta forma ahora lo vamos a unir a la tela con medio punto así ya que lo unimos con medio punto vamos a hacer ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya que tenemos las ocho cadenas vamos a unir aquí en el medio punto con un punto alto de esta forma así ahora vamos a unir a la tela con medio punto así nos tiene que quedar de esta forma ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 unimos aquí en la esquina así ahora giramos ahora giramos y aquí vamos a hacer puntos altos haremos 10 puntos altos sin contar este comenzamos 1 2 3 unimos aquí en la esquina así 2 3 unimos aquí en la esquina así 5 6 7 8 9 1 2 3 unimos aquí en la esquina así y por último el número 10 nos tiene que quedar de esta forma vean ahora giramos y aquí vamos a comenzar a hacer cadenas haremos tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada y en este punto alto haremos un punto alto así ahora haremos tres cadenas más 1 2 3 y vamos a unir en el siguiente punto alto con punto deslizado de esta forma nos tiene que quedar algo así miren como un petalito y ahora haremos tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto tres cadenas y unimos en este punto alto en el siguiente con punto deslizado de esta forma nos tiene que quedar vean volvemos a hacer tres cadenas tomamos lazada y hacemos un punto alto tres cadenas más unimos con punto deslizado y volvemos a comenzar haciendo tres cadenas un punto alto tres cadenas y unimos vean así nos tiene que ir quedando de esta forma son como pétalos de una media flor volvemos a hacer tres cadenas tomamos lazada y unimos en el siguiente punto alto con un punto alto así tres cadenas más y unimos aquí con punto deslizado así aquí ya tenemos listo nuestro primer motivo vean son motivos pequeños pero no les quita la gracia están muy bonitos vean aquí ya está la media flor ahora vamos a hacer el siguiente hacemos tres cadenas y unimos a la tela perdón vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer el siguiente vamos a hacer ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ya que tenemos las ocho cadenas regresamos aquí al medio punto y hacemos un punto alto unimos aquí a la tela con medio punto y aquí vamos a comenzar el siguiente motivo hacemos tres cadenas más unimos a la tela con medio punto giramos y comenzamos haciendo los diez puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora giramos y vean aquí ya estamos comenzando el siguiente motivo vamos a hacer ahora los pétalos hacemos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto tres cadenas y unimos en el siguiente punto alto con punto deslizado tres cadenas detenemos en el siguiente punto alto y hacemos un punto alto tres cadenas y nos vamos al unir con punto deslizado con punto deslizado unimos en el siguiente punto alto haciendo un punto alto tres cadenas y regresamos a unir con punto deslizado de esta forma vamos a continuar avanzando de esta forma vamos a continuar avanzando todos los motivos amigas tres cadenas y unimos con punto deslizado y unimos con punto deslizado dos motivos aquí en la esquina no los uní pero en la parte recta les voy a mostrar cómo unirlos ahora vamos a continuar hacemos ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho perdón amigos aquí me estoy equivocando ahora aquí vamos a poner tres cadenas de separación hacemos una dos y tres unimos a la tela con medio punto así vean aquí en la esquina no separe aquí en la esquina los los motivos están juntos aquí voy a separar con tres cadenas ahora aquí comenzamos haciendo los ocho puntos los las ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tomamos lazada y hacemos el punto alto para unir aquí ahora unimos a la tela con medio punto así hacemos tres cadenas más y unimos a la tela con medio punto así así giramos y ahora comenzamos a hacer los diez puntos altos uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y por último el número 10 ya que tenemos aquí los diez puntos altos ahora haremos tres cadenas una dos y tres tres y con estas tres cadenas vamos a unir aquí el segundo pétalo vean dejo uno libre y uno aquí en el segundo pétalo con medio punto ahora giro y aquí comenzamos a hacer los pétalos hacemos las tres cadenas unimos tres cadenas unimos en el punto alto y unimos en el punto alto con medio punto ahora hacemos tres cadenas nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto 3 cadenas nos vamos al siguiente punto alto y unimos volvemos a hacer 3 cadenas volvemos a unir con un punto alto 3 cadenas y unimos de nuevo aquí 3 cadenas hacemos el punto alto 3 cadenas y unimos ya estamos terminando el tercer motivo y de esta forma vamos a ir trabajando todos los motivos amigas de la misma forma vean aquí ya tenemos tres motivos terminados de esta forma es como nos tiene que ir quedando nuestra puntilla yo voy a continuar termino de hacerla y les muestro cómo cerrarla ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la puntilla vea les voy a mostrar cómo cerrarla aquí ya estoy terminando nos faltan los dos motivos terminar en el segundo motivo para terminar vean vamos a unir aquí en esta esquina con punto deslizado ahora hacemos tres cadenas y unimos en el siguiente punto alto de esta forma volvemos a hacer tres cadenas y volvemos a hacer un punto alto tres cadenas más y unimos aquí en esta parte ahora nos pasamos acá y hacemos tres cadenas y hacemos tres cadenas y vamos a unir aquí en el medio punto con punto deslizado de esta forma hacemos nudo y queda lista nuestra puntilla vean una puntilla muy pequeña y muy fina muy fácil de hacer como para recuerdos de mesa aquí está ya lista y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo les invito a que le den clic a alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo vídeo